Los datos están ahí y son ciertos y aquí la única solución que hay para favorecer el empleo, para favorecer las oportunidades, para favorecer el que los andaluces y el resto de los españoles tengan más renta y mejor nivel de vida y bienestar es seguir sumando voluntades para multiplicar las oportunidades de todos. El Gobierno de España está sumando, lleva sumando desde el inicio de la legislatura con inversiones concretas, con proyectos concretos y también con políticas que han favorecido en España la recuperación y la llegada del empleo a Cádiz y al resto de España. Somos muy conscientes que nos queda mucho por hacer, pero yo quiero dar las gracias a toda la sociedad española y en este caso también a toda la sociedad gaditana porque estos cuatro años de reformas y sobre todo cuatro años de esfuerzo han merecido la pena. Porque gracias a los trabajadores, a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a las familias, hoy vivimos una recuperación con creación de empleo intensa. Tenemos demasiada gente, cuatro millones de personas que nos necesitan porque todavía desgraciadamente están en el desempleo y lo primero que tenemos que hacer es ese Gobierno de la confianza, ese Gobierno de moderación, ese Gobierno que siga apostando por la reforma para favorecer la recuperación y para que sigamos creando empleo intensamente. Por tanto, para Andalucía y para España cuanto antes es necesario un Gobierno moderado, un Gobierno estable para los próximos cuatro años y cuanto antes también tenemos que seguir sumando todas las Administraciones públicas, desde la Junta de Andalucía, desde la Junta de Andalucía, con políticas que favorezcan el empleo, por supuesto desde el Gobierno de España y también del resto de las corporaciones locales. Así se construye España creando oportunidades desde la responsabilidad de que sumemos todos nuestra voluntad trabajando.